Hola amigos y amigas y bienvenidos a otro video más con su amigo Armando Rivera en Cazador de Conciencia En esta ocasión como podrán ver tengo aquí atrás a mi moto itálica AT110 LT Ya le toca hacerle su servicio Como estamos haciendo ahorita una serie de videos donde le estamos metiendo un poquito de mano Todo lo que es mantenimiento preventivo Debido a que ya comenté que estoy planeando hacer un viaje en esta motito Necesito introducirme un poquito en la mecánica Conocer un poquito más mi moto y bueno estar trabajando en ella Me va a ayudar a aprender a resolver algunas situaciones que se me pueden llegar a presentar En la carretera o al lugar donde yo decida ir En esta ocasión es simplemente el cambio de aceite nada más Y para no hacer más largo este video comenzamos Bueno mis amigos como primer punto va a ser drenar el aceite viejito Hay dos tornillos aquí en este creo que viene el filtro del aceite Que es como un conito metálico en el cual caen todas las rebabas Todas las basuritas que tiene dentro del motor ahí se van acumulando Y la verdad es que lo estoy pensando mucho porque estoy dentro de la casa Y si llego a ensuciar el piso lo voy a meter en serios problemas Y me vayan a correr con todo en moto y con todo y perros Bueno amigos algunos de los consejos que pude yo tomar de algunos amigos mecánicos Es marcar como va el tornillo en la posición en la que está Debido a que yo no tengo un maneral que mida la fuerza con la que se aprietan los tornillos Aquí le hice unas marquitas y en este también pueden ustedes ver Para que a la hora que yo ajuste lo deje más o menos a la misma presión que tiene No es un dato exacto no vaya a ser que me pase yo de galleta Y le vaya yo a romper la rosca a la parte interna de nuestro motor Y vaya a haber serias consecuencias Entonces ahora si teniendo marcado vamos a proceder a quitar los tornillos Y aquí si quiero tener mucho cuidado porque me puede costar la vida Bueno mis amigos me es muy grato informarles Ya limpié el filtro de las rebabas Estaba un poquito sucio porque el aceite la verdad está bastante negro No tenía absolutamente nada de rebabas lo cual me dio bastante gusto Quité toda la grasa Tiene bastante mugre todavía pero nada que no podamos limpiar con un trapo En este caso estoy limpiando con una servilleta El resorte va más grande va hacia arriba y lo más pequeño hacia abajo Y en este caso nuestro filtro de rebabas iría en esta forma Lo voy a colocar y como bien les comenté le puse aquí una marquita Ahí se alcanza a ver un poquito lo brilloso Para que coincida con la parte de afuera y las dos queden exactamente igual Vamos a colocar el tapón Aquí está lo que sería nuestro tapón con su punta Su resorte y nuestro filtro Y listo Bueno recordarán que por aquí le habíamos puesto la marquita Para que coincidieran nuestras dos muescas Y sepamos que está más o menos apretada a la misma presión que requerimos Ahí quedó vamos a echarle nuestro aceite y les voy mostrando Bueno mis amigos llegó la hora de colocar el aceite Compré aceite Castrol 20W50 4 tiempos Me costó 180 pesos aproximadamente 10 dólares, 9 dólares, algo así más o menos Nuestro motor lleva 800 mililitros Lo vamos a calcular también checando nuestra bayoneta Para no pasarnos Aquí mi preocupación es regar en el piso porque me puede costar mi noviazgo Parece que no aprendo Lo bueno que mi novia no ve los videos que hago Y nunca va a saber lo que le pasó a su trapito Y parece ser que ahí quedó perfecto Este trapito tiene que desaparecer porque si no Va a ser prueba de mi falta o de mi delito ¿Sientes el piso resbaloso? Ah es que el otro día echa mi llantador Si pero no me gustó por lo mismo Te queda como resbaloso Tu trapito Ah es que el otro día estaba jugando cast con él Y lo ensució todo Por eso mejor lo tiraste Bueno mis amigos como habrán visto Realmente es un servicio bastante sencillo Si no tenemos complicaciones Y si no riegan el aceite en el suelo Suele costar entre 300 y 350 pesos Simplemente por el cambio de aceite El cambio de la bujía Y te cobran más o menos esa cantidad No es nada complejo Se requieren algunas herramientas Que incluso la motocicleta a veces las trae Incluso adquirir ciertas herramientas Puede ser beneficioso para nosotros Y así nos vamos inmiscuyendo un poquito En lo que es el mantenimiento de nuestras motocicletas Aprendemos y además nos divertimos Quiero recordarles a ustedes Se suscriban al canal Activen la campanita Me dejen un like Compartan mis videos en sus redes sociales Así me ayudan bastante En la parte de abajo Dejo mis enlaces a Patreon y Paypal Por si alguien quiere ir O puede hacer alguna aportación De esa manera también me ayudan bastante Mis redes sociales Cazador de Conciencia Instagram y Facebook Cuero y Cuchillería Si quieren ustedes ver Algunos de los productos Que estamos haciendo De todos los artículos de cuero Y dejo abajo también el enlace A mi página de Mercado Libre Dudas, comentarios, sugerencias En la parte de abajo Nos pueden hacer saber Y creo que de mi parte Ahora si es todo Les recuerdo Siganse preparando Y estamos en contacto Adiós Adiós